Hola, me llamo Beto García y tengo 30 años. Soy un chico oculto, trabajador, activo, me gusta hacer deporte... Pero eso es mentira. Tengo un ciclo administrativo y también he hecho cursos de Photoshop, inglés y francés, chino... Pero eso también es mentira. Pero qué más da si todo el mundo miente en su currículum. Venga, va, ahora tú. Da igual lo que digas, pero dilo seguro de ti mismo. Vamos, si te pones nervioso, respira, sonríe y continúa. Aquí. Sí, sí, cuando quieras. Ya. Sí. ¿Vamos? Soy... soy Beto García. Pero venga, di algo. ¿Saben qué le dice Batman a Robin para que suba al Batmóvil? Robin, sube al Batmóvil. Tío. Suque me la dice.